hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es brian guayotuma este es el ejercicio 50 para tocar el teclado con mayor agilidad vamos a hacer casi lo mismo que el ejercicio 49 con correcta posición de dedos pero esta vez voy a irme hasta el final y tengo que regresar como lo haremos ahí vamos lentamente estos tres luego ya no voy a acabar con cinco porque yo aplico los cinco dedos uso los cinco dedos cuando voy a terminar en esta escala que es la escala de do pero si continúa avanzando solo los 4 3 4 3 4 y como va a terminar el quinto y luego regreso como bajamos los cinco obviamente luego por arriba los tres primeros luego los cuatro lentamente ese sería el ejercicio 50 este ejercicio es para poder tocar el teclado con la correcta posición de dedos bueno si te ha gustado dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye y de mi amor y de mi amor y de mi amor